Muy buenas, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya estamos en directo aquí, ya estamos de nuevo de vuelta Bueno, no estáis viendo vosotros No estáis viendo vosotros, creo, vamos, espera un momento A ver, a ver qué pasa ahora Vale, se ha quitado, ¿no? Es que no sé qué pasa con la aplicación de ZBrush No la aplicación en sí, sino con la captura ahora No sé qué pasa, que a veces se le va la olla Pero bueno, lo mismo La cosa es que, bueno, supongo que dentro de poco vais a ver una remodelación aquí del directo Porque estoy cambiando algunas cosillas, estoy intentando ajustar algunas cosillas Así que, bueno, no veis ahora, pero igual os enseño después O bueno, os enseño ahora, qué leches, venga, os enseño ahora Os enseño ahora, así al principio del directo Creo que es esta ¿Qué estoy haciendo? Ah, sí, es esta, sí, es esta Es esta, es esta Eh, pues mira, fijaros Espera, la ajusto un momento Ahí Vale Que he cambiado de nuevo Toda la interfaz de ZBrush Como veis Ahora está muchísimo más sencilla Vale, he quitado un montón de botones Bueno, he quitado uno Los he repartido aquí por Por menús Espera un momento, uy, ¿por qué no me funciona este? Espera un momentito Así Hay uno que no me funciona Este sí, pero Hay uno que no funciona, no sé por qué A ver, es el 4 me parece Sí, este de aquí A ver No funciona No sé por qué no funciona Bueno, funcionaba hace dos segundos, funcionaba Pero bueno, la cosa es que he cambiado todo Y es que realmente estaba esculpiendo ahí antes, a la mañana Y he dicho Eh, pero ¿para qué tengo tantos botones? O sea, que los uso, pero los uso muy de vez en cuando algunos Y para qué tengo tantos botones, ¿sabes? Eh, hoy va, chaval Qué susto Me cago en la leche Qué alto está el volumen ¿Qué es el suspicio? Espera un momento Eh, mi, eh, espera Ahora, que no veo el nombre No, me va Ah, mi 4zuki Muchas gracias Muchísimas gracias por el seguimiento Eh, pues eso Que he cambiado toda la interfaz Porque al final uso cuatro botones básicos De constante Y los que no uso de constante Pues he metido aquí, eh, por ejemplo Estos todos están en teclas de acceso rápido Pero yo por la manía que tenía de tener toda la interfaz Pues lo tenía toda la interfaz, ¿no? Los pinceles y todas las cosas Aunque los tenía ya O sea, nunca clico en la interfaz Pues eso He cogido y lo he limpiado todo por completo Sí que me resulta raro Me gustaría que esta columna de aquí estuviese aquí Como para ser más simétrico Pero me es más cómodo estar aquí Entonces Tengo ahí un dilema moral bastante importante en ese sentido Pero bueno, da igual Eh, sea lo que sea Lo que quería enseñaros es que Eh, muchas veces os digo Cuando me decís Pásame por favor la interfaz Y os digo Eh, no es lo adecuado Porque es que ni yo Estoy con una interfaz quieto, ¿no? Me refiero Y eso es porque Cada momento Cada uno ve Eh, necesita Un tipo de interfaz, ¿no? Me refiero Por ejemplo Yo hace unos meses necesitaba todo lleno de cosas Porque, no sé Necesitaba todo lleno Y ahora necesito justo lo contrario Que es todo lo más vacío posible, ¿no? Entonces, eh, ya veis que ni yo me aclaro ¿Sabes? Como para que os aclare mi interfaz a vosotros, ¿no? Entonces, sin más Quería aclararlo Y quería que vieseis que Que lo he simplificado al máximo De hecho Tengo aquí, bueno Las posiciones Group loops Los materiales que uso Eh, bueno Eh, aquí El sacar un cubo y todas estas movidas Para sacar un cubo y tal esto Eh, aquí nada Unos botoncitos de calibración Del unified y tal Que esto tampoco lo uso, ¿eh? Me refiero que esto tampoco lo uso mucho Pero, bueno Mucho no Es que yo creo que no he usado nunca Ya sé para qué sirven Pero no he usado nunca Eh, decimation Eh, decimation Eh, ZRmesser Unrap Y aquí lo típico, ¿no? Mirror and well Dynamics La simetría Y, bueno El contador de polígonos Y todas esas cosas, ¿no? Entonces Para que veáis un poco Que, eh, muchas veces Mis extravagancias En cuanto a poner 50.000 botones No son buenos Ni para mí Ni para vosotros No en ese sentido Entonces, sin más Quería que lo viéseis Eh, bueno Ya he visto esto Vamos a quitar la Plup Ahí estamos Dejo solo lo que es la pelota Para que veáis solamente El documento Y ya estamos de De vuelta, ¿no? Eh, ¿iba a hacer algo? Espera Iba a hacer algo Iba a hacer algo Ah, sí Me vais a permitir Un momento Ya sé que me vais a matar Pero Me vais a permitir Un momento Reiniciar ZBrush Porque Eh, no Ahí Me vais a permitir Un momento Porque me Me jode que no me funcione Esa tecla Ya sé que sea alguna cosa De ZBrush Es que está tocando mil cosas Pero Pero me jode que no No funcione esa tecla No sé por qué no funciona Vale, ahora, mira Fíjate Se ve el documento Más grande Eh, estoy viendo Una cosa, claro Un fallo que Como he hecho más chiquito O sea, más grande Del documento Ahora se ven los huecos Que esto lo voy a quitar enseguida Ya sé que no estáis viendo nada Eh, tranquilos No, no es Eh, acabo enseguida Acabo enseguida Vale Creo que ahora Si empiezo Si abro ZBrush Creo que se ha arreglado Es que ya sabéis Pequeños ajustes Que se van haciendo Y ahora Eh, voy con vosotros Enseguida, eh Voy enseguida con vosotros Que tengo ahí los comentarios Y os leo Tita Enseguida Vale, pues Eh, no ha funcionado A ver un momento ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado esto? Eh, vamos a hacer así Vale Perfecto Le voy a dar a guardar Vale Y le voy a dar, por ejemplo Aquí A ver, vamos a Vamos a ver Vale Y esto Es que no sé por qué no abre A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto Hacemos así Hacemos así Y reiniciamos Bueno Y de mientras Mientras hago estas cosillas Voy a ir leyendo los comentarios Y así ya Que por cierto También otra cosa Que os voy a comentar Bueno, primero voy a leer Jugo, jugo Muy buenas ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar de nuevo aquí Alvader Un saludito también Una calabaza también Otro saludito Jesús, ¿qué tal estás, tío? Ya broma también Ya sois los míticos del canal Sepul salvaje ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Vale Vamos a abrir la pelotita Y vale Ya está Todo funcionando Todo funcionando Perfecto No hay No ha habido nada Entonces pongo esto Ahí Todo funcionando Perfecto Gersalem ¿Qué tal estás? Muy buena Juan Hombre, Juan ¿Qué tal estás? Yaoma ¿Qué tal? Joder, ¿qué tal? Let's go Empezamos Ya Empezamos ya Enseguida Ya sé que soy un pesado aquí Con mis movidas Pero es que quería dejar todo listo La verdad que estoy bastante feliz Cuando cada vez que cambio de interfaz Ya sé que me hacen feliz cosas muy simples Pero no sé Me hacen muy feliz cambiar de interfaz Em Hola maestro Nemlaed Muy buenas ¿Qué tal estás? ¿Sabes que me ha consultado? Tengo ZBrush 2020 Y siento más inestable ¿Por qué puede ser? Es que He tenido muchas veces esa duda No sé si a veces Las nuevas versiones son más inestables Pero Yo creo que es Que igual meten muchas herramientas nuevas Lo que sea Igual hay otras que funcionan peor O se crashea más Pero realmente Todas son bastante inestables O sea Realmente no hay No hay una mejoría O ¿Cómo sería? Empeorar Empeoría ¿No? Una mejoría O un ¿Cómo es lo contrario de mejoría? Una ¿Empeora? No Me ha atascado Bueno, da igual Que no mejora mucho Ni empeora mucho Sino que mete muchas más herramientas Y más o menos son igual de Estables Bastante malos En ese sentido Yo no he notado nada Muy brusco Me refiero Pues ahí vamos tío Contento de verte por aquí Joder Ya me alegro Me ha apuntado al curso de Sí, he leído Sí, tío Sí, tío Ya he leído tío Espero que te guste Y que le des caña Y que saques ahí Un gran trabajo chaval Muy bien Jonar ¿Qué tal estás? ¿Qué harás hoy? Hoy vamos a hacer un brazo Vamos a De hecho Me he centrado muchísimo Ya hablaré En un vídeo sobre esto Pero He hecho una recapitulación De mi vida De este año Que ha sido un caos En todos sentidos ¿Vale? Además del caos Ha Ha ayudado bastante al caos Todas las lesiones que he tenido Y eso Eso ha sido como un Pero Sí que he hecho Una recapitulación Y he querido volver A las bases A lo que a mí me gusta A lo que quiero hacer Y a lo que quiero trabajar ¿No? Entonces Nada Anatomía saco Voy a hacer anatomía aquí Es que eches de anatomía Y no solo eso Sino que hay un proyecto Que ya os dije Hace mucho tiempo El proyecto se divide En varios proyectos ¿Vale? Por eso Es una locura Pero uno de esos proyectos Es algo relacionado Con la anatomía Para vosotros ¿Vale? Entonces Vamos a intentar Hacer en directo ¿Vale? Parte de esto Para que veáis Para que os ayude Y a su vez Esto mismo Va a repercutir En el proyecto que tengo Y que ya contaré Que os O quiero pensar Que os va a ayudar A vosotros ¿Vale? Entonces Ese es uno de los proyectos Que tengo Y lo voy a poner en marcha Ya ¿Vale? Entonces Retroceso Sí Mejoría o retroceso Sí Pero no hay No hay Sí que quiere decir lo mismo Como empeorar Retroceso Pero No hay otra palabra Así como Justo antagonista Justo de mejoría No sé Buenísimo Gracias por tu respuesta Nada, hombre Un placer Pues nada Vamos a empezar ya Con el Ah, sí Última cosa que voy a comentar ¿Vale? Mira como me enrollo En inglés Don't grade Me sale Pero no en español Sí Upgrade Y don't grade ¿No? Pero sí En español No me sale O sea Me sale en peoría O sea Mejoría en peoría Pero no me sale La palabra en sí Que No sé Bueno ya buscaré No pasa nada Pero bueno La otra es que Ya sabéis que ZBrush Ha sacado la versión Gratuita de ZBrush Bueno y esto A ver Ya sé que esto Vosotros No es por vosotros Es más para cuando resuba YouTube Que igual me Me lo vea alguien Que no me conoce O lo que sea Y ya se piensa Que estoy haciendo aquí Spam No me está pagando ZBrush Ni Pixelogic Ni nada Ojalá me pagase Pero no Ya sabéis que ZBrush Ha sacado una versión Gratuita ¿Vale? De ZBrush Que se llama ZBrush Core Mini Podéis conseguirlo Conseguirlo todos vosotros Y es una versión Súper reducida De ZBrush Donde puedes esculpir ¿Vale? Simplemente esculpir Tienes los materiales básicos Los pinceles básicos Y no solo eso Sino que También puedes Exportarlo con un botoncito Para imprimir Entonces Un día ¿Vale? Un día Yo creo que Puede ser interesante Vamos a hacer un trabajillo En el Core Mini Me preguntáis Todas las dudas Que tengáis Acerca del programa Y lo que vamos a hacer Es preparar Una pequeña figurita Para impresión Exportarlo Para meterlo Ya directamente En la impresora Y imprimirlo No sé que os parece Así para que veáis Que con software Totalmente gratuito Podéis hacer Lo que queráis Evidentemente No voy a justificar Que es mejor Que ZBrush Evidentemente ¿Vale? Pero me refiero Que es gratuito O sea Esto a día de hoy Es una maravilla O sea Me refiero Que es una maravilla Entonces Todos vosotros Ponéis vuestra cuenta En Pixologic Os descargáis Gratuitamente Y tenéis Una licencia legal De un programa De Sculpir Así que podéis hacer Cualquier trabajo Con esa licencia Empeoramiento Ah Eso es Mejoría Empeoramiento Eh Si Puede ser Puede ser Pegacalion ¿Qué tal estás? Muy buenas Tenía ganas de ver Un directo tuyo Pues espero que Haya más Haya más ¿Dónde está la piz? Aquí Vale Pues vamos a empezar Espero que haya más Que tengo muchas Ganas Y estoy ahí Estudiando a tope De anatomía Y tal Y ahora vamos a ponerlo Un poco en práctica Pues nada Vamos a hacer unas A ver Por cierto Gracias por el feedback Que diste el otro día Sobre la anatomía De discos De Twitch Ya he cambiado Se agradece Nada hombre Me alegro muchísimo De verdad que Que te haya servido O sea Joder Yo encantado Vamos Si te ha servido Encantadísimo Vale Encantadísimo Vale Pues vamos a hacer un brazo Por cierto Cuando trabajamos así Un poco de anatomía Para estudios A mi me suele gustar Hacerlo sin Sin simetría Vale Entonces Vamos a dejar De lado Un poco la simetría Y así Bueno El brazo no sería simétrico Pero bueno O sea En cuanto Cuando estoy trabajando Por ejemplo Si hago un torso Con los dos brazos Los brazos Trato de hacerlo Sin simetría Vale Para trabajar un poco La La anatomía Vale Otra cosa muy importante Es que Hay una Bueno Vosotros no estáis viendo Pero yo estoy poniendo La resolución del Dynamics No copiéis La resolución Que ponen La gente Por ejemplo Si ponen 32 No copiéis 32 Porque mucha gente me dice Joder Pongo 32 también Como pone en el vídeo Pero a mi me sale diferente Me salen con menos polígonos Eso es porque El Dynamics Depende mucho De Bueno el Dynamics Y todos los parámetros De Z de Brass Dependen de esto Del tamaño del objeto Vale Entonces Nunca sale igual Porque el tamaño del objeto No son No son iguales Ok Entonces eso Para que sepáis un poco Para que sepáis un poco eso Vale Ok 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 Vale ¿Qué tenemos por aquí? Cuando hay que apuntarse al Challenger Artstation Estoy venga a verlo Estoy venga a mirarlo Y todavía no se ha abierto En cuanto se abra Os avisaré enseguida ¿Vale? O sea que no En ese sentido No os preocupéis Que estoy ahí Vigilando El challenge ¡Hostias! Madre mía chaval Qué susto chaval Madre mía Qué volumen tengo aquí puesto Muchas Muchas gracias Yaxus117 Madre mía Es que siempre tengo los altavoces A tope Y madre Joder Es que suena esto No sé si vosotros lo escucháis Porque el micro está del revés Y no sé Igual no captará mucho Pero madre mía Joder ¿Cómo puedo evitar Sin querer La simetría Últimamente me está pasando demasiado Ya lo sé Esa es la típica cuestión Que todo el mundo me dice Cuando empiezan Cuando tengo alumnos Que empiezan y tal Me dicen Es que la simetría No funciona bien Y no es No es que no funcione Sino que al principio Inconscientemente Y además Liándonos con las teclas De acceso rápido y tal Pues Pues eso Que Le damos a las teclas Sin querer Y a veces Pues bueno Desactivamos Pero no hay No hay una forma De que no se Hombre Mira Si quieres un consejo Quita el acceso rápido De la simetría Pones el botoncito De la simetría En la interfaz Donde quieras Y así No le das sin querer Al botoncito de la interfaz Eso Para empezar Pues puede ir bien Para que no te No desactives sin querer Con la tecla Entonces puede venir Muy bien Hace poco conocí tu canal Y me has servido mucho Estoy aprendiendo ZBrush Llevo un mes Y me está encantando Tú sigues algún curso así ¿Me recomiendas alguno? Y Axus Bueno y muchas gracias Por la suscripción por supuesto Y me alegro mucho Que sigas el canal Bueno yo empecé Empecé sobre todo El mundillo de Es que Yo sinceramente No haría cursos de A ver si podéis elegir Me refiero No haría cursos de De ZBrush como tal ¿No? Yo haría cursos más de escultura Y me diréis ¿Y qué diferencia hay entre Escultura y ZBrush? Eh Yo al principio estuve muy obsesionado Y esto lo he contado varias veces Pero yo mientras esculpo Lo cuento Estuve muy obsesionado Con que Aprender ZBrush Pensaba que era como Lo que se debía hacer ¿No? Hay que aprender ZBrush 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 Pero resulta que con los años Me he dado cuenta que ZBrush no es más que una herramienta Lo que Lo que hay que aprender De verdad es A esculpir Entonces Hay muchos cursos De Aprende ZBrush En no sé cuánto tiempo Seguramente habréis Habréis visto Un montón de De esto De anuncios de ese tipo ¿No? Aprende ZBrush En dos semanas Y realmente sí ZBrush puedes aprender ¿No? O sea bueno No del todo Pero puedes aprender Bien ZBrush En dos semanas Pero esto tiene truco Porque ZBrush No es aprender a esculpir ¿Vale? Lo difícil es aprender a esculpir Entonces yo siempre cogería cursos Que en el que te enseñan A esculpir ¿Vale? O sea que Por ejemplo Nociones de anatomía Nociones de formas Eh Nociones de Bueno De estas cosas ¿No? Ya sabes más Eh Más Digamos Artísticas ¿No? Porque el programa al final son botones Y los botones Pues cuando sabes Para qué sirve cada botón Pues ya está Ya lo sabes No tiene mucho más misterio ¿Sabes? Entonces Yo en ese caso Haría eso Pero bueno Hay muchos Muchos tipos de curso A ver Uno que te recomiendo mucho Que a mí me encanta Es el de Rafa Sousa Además Ahora ha hecho un modelo de suscripción Muchas gracias Salome Por el follow Pues hay un Y por supuesto No estoy haciendo ni spam Ni nada del tío A mí me gusta el tío Y por supuesto Yo cuando me gusta un producto Os lo recomiendo Por el bien vuestro Y por supuesto Para agradecer también De lo que El trabajo que ha hecho El tío ese Entonces Rafa Sousa Tiene un curso ahora Que por 6 euros mensuales Que es que es una Es que es menos que Que cogerte Disney Plus ¿Sabes? Pues tienes 100 horas de contenido Abierto desde un inicio O sea Es absolutamente increíble ¿No? Entonces Yo cogí su curso anterior En el que pagabas Bueno también era Súper poco 120 euros O no sé qué Y tenías Otras 100 horas de curso ¿No? Y para mí Del No sé Diría casi El mejor profesor Que pude haber ¿No? Ojalá yo desde un primer momento Hubiera conocido Su plataforma Porque hubiera mejorado Mucho antes ¿No? Yo siempre he sido De ir de forma un poco Autodidacta Y todas esas cosas ¿No? También he cogido cursos Pero ya digo Me centraba mucho En aprender ZBrush Más que esculpir Y todas esas cosas Entonces Anduve dando tumbos Durante bastante tiempo Bueno tumbos Me refiero a que Seguía esculpiendo Seguía mejorando y tal Pero podía haber mejorado Mucho más En menos tiempo Si en vez de centrarme En el programa Hubiera centrado Me hubiera centrado En esto En la escultura En sí ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Que sepáis que Cuando hablo Mi cabeza Hace un cortocircuito Que ya No sabe ni dónde está ¿Vale? Ya O sea He perdido La costumbre De eso De concentrarme Mientras hablo Porque ahora Es como que Mi cabeza Solo va a una cosa Y es jodido Si no habéis probado Una vez Esculpir Y hacer un directo Hablando Os recomiendo Simplemente para probar Lo difícil que es Es increíblemente difícil Vale Eh Joder Habéis puesto Muchos comentarios por aquí A ver Vaya que orgullo Me siento orgulloso Saludos desde Colombia Julián Ángel Rose Un saludito a Colombia Por supuesto Y a ti Por supuesto Si tienes un modelo Con Dynames Le congela las subdivisiones Y tiras ZRMS Y le haces un Freeze después Tienes el detalle Del Dynames En la malla Con ZRMS A ver Espera un momento Que eso no No he probado nunca Si tienes un modelo Con Dynames Vale Tienes uno con Dynames Le congelas Las subdivisiones Pero como Pero si no tienes Subdivisiones Como Le puedes congelar Si no tienes Subdivisiones O sea Si tienes un Dynames Con subdivisiones Te refieres Y le tiras ZRMS Si le haces Un freeze después Tienes el detalle Del Dynames En la malla Con ZRMS A ver Vamos a hacer Nunca he probado esto A ver Vamos a probar esto Yo tengo otro workflow Pero puede ser interesante Hacer esto O sea Hacemos aquí Ta 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 Y ta ta Bueno Metemos este detalle Ahora nos vamos a geometría Vosotros no estáis viendo esto Pero bueno Vamos a geometría Hago freeze Vale Freezeo Y ahora hago Un ZRMS Uno así Normal Y corriente De siempre Vale Vale Quito el freeze Ahí va Ahí va Chaval Bueno Madre mía Muchas gracias Jesús Muchas gracias Jesús Si señor Vamos que es Yo lo hacía de otra forma Pero esto Para algunos Casos Puede ser un Puede estar bien Para algunos casos O sea Igual lo implemento A mi workflow Está muy bien Que guay Que guay Esto no lo conocía Muchas gracias Por compartir con nosotros Pues mira Simplemente De hecho Mira lo voy a hacer aquí Para que lo vea todo el mundo Así para que lo compartamos Con todo el mundo Vale Tenemos aquí Bueno esta es la tía Que estoy haciendo el brazo Vale No me estoy Por ahora no estoy mirando Mucho la referencia Pero bueno da igual Simplemente es para ver Un poco la La forma del brazo Entonces Lo que hemos hecho aquí Es tener Una malla con subdivisiones No Espera un momento Ahí Con subdivisiones Vale Le doy a freeze Aquí Ahora hago un ZRM Me da igual Cualquier ZRM Vale Cambia la malla Y ahora le hago Quitar el freeze Y Se te ponen las mismas subdivisiones Con el detalle Con el ZRM Muy interesante Muy interesante Si señor Me gusta Me gusta Trabajando la anatomía Y voy yo Trabajando con Anotia Antonia Antonia Trabajando con Antonia Ay dios Voy a intentar con eso Muy bien Muy bien Pero que sorpresa Que tal De que me perdí Jorge que tal estas Pues nada Hemos empezado Un brazo Y vamos Bueno Haciendo este Este bracico Que por ahora Bueno La foto que habéis visto Es Simplemente una Una referencia Aunque ahora Todavía Ahora mismo No tengo claro Espera un momento Esto Ahora mismo Estoy posando Espera un momento Vale Es que muchas veces Más que en fotos Me fijo en Joder Es que suena esto a mal Me fijo en mi O sea En el sentido De pos Igual el brazo Lo que sea Y bajo eso Pues Ya lo poso Entonces En este caso El codo Lo vamos a poner Por ahí Más o menos Vale Más que en fotos Es sobre todo Para pose Es importante Que poseéis vosotros Es muy importante Vale Así estamos Vale En este caso Como está extendido El brazo Pues Tenemos un volumen Muscular Bastante intenso Vale Tranquilos Ahora Esto es Esto es Un blocking Vale Así que Tampoco No rayéis Mucho Ahora Con este Blocking Que ya Irá quedando Mejor Después Vale Vale Y luego Esto voy a usar Para un proyecto Que ya os Ya os comentaré Me gustaría hacer una pregunta Sobre la industria Sergio Supongo que ya lo habrás contestado Varias veces Pero Ahí Vale Referente a esto Como carácter artist De la industria De videojuego O cine Sé que hay mucha competencia Pero En mi opinión Hay una competencia Con niveles de calidad Acabados medios En tu opinión ¿Piensas que Con los carácter Alta en los personajes Es realmente fácil De encontrar Atrás Sí Sí Totalmente Espera Se ha retenido un mensaje Por el siguiente motivo De identidad Que ha pasado Pero Pero que Permitido Hombre El de ¿En serio? Madre mía Juego Por poner Magia negra Te ha Esto Te ha Bloqueado Te he puesto Ya te he permitido Te ha bloqueado Twitch El comentario Por poner magia negra No sé Si es por magia negra O por la palabra negra No sé No sé Ay Hay Twitch Hay Twitch Pues contestando Hoy en día Hoy en día Como tú dices Hay mucho trabajo Hay mucho carácter artist Pero todos son De un nivel Más medio Que 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 otra cosa Entonces Cuando tú eres Un nivel alto Pero bueno Nivel alto Me refiero Que hay Muy pocos En esto Muy pocos En En el mundo Yo lo que considero Nivel alto Hay muy pocos En el mundo Entonces Si llegas ahí Tienes trabajo O sea Seguro no Segurísimo Pero llegar ahí Te va a costar Muchísimo O sea Muchísimo Muchísimo Pero mucho esfuerzo Ya digo Yo quiero Llegar ahí Quiero De hecho De hecho Ya os he dicho Me he enfocado Totalmente Ahora mismo Ya Me dejo De tonterías Y me he enfocado Totalmente Totalmente A lo que quiero hacer ¿Vale? Porque ya sabéis Que Pues bueno He tenido mil proyectos En la cabeza De hecho Tengo algunos proyectos Todavía en la cabeza Pero los he apartado Un poco ¿Vale? Porque Tengo que Tengo que conseguirlo Entonces Hay que sacrificar Mucho Para conseguir eso Pero Una vez que llegas A ese nivel Para mí En mi opinión Vamos No solo Vas a tener Trabajos seguros Sino que Vas a tener Un sueldo Digno Y vas a tener Pues eso Todos son ventajas ¿No? Pero ya te digo Claro Si me dices Si juego como Messi Tendré Seré futbolista Profesional Pues te diría Sí Evidentemente Serás Serás Futbolista profesional Pero Messi Solo hay uno ¿No? Entonces Es un poquito Eso ¿No? Pero No es para desanimar Es para deciros Un poco La realidad Yo de hecho Soy totalmente Consciente de la realidad Y yo lucho Todos los días Por acercarme A ese nivel Si llegaré O no llegaré Solo dependerá El tiempo Y eso Que ya me dirá ¿No? Pero yo Por lo menos Voy a tratar De llegar a ese nivel Y yo es lo que haría Si estáis animados Con el tema Esculpido Y todas estas cosas Si estáis animados Yo es lo que haría Ir directamente A tope A por A por ese nivel Porque Como decís Con nivel medio Pues si Consigues trabajos Pero consigues trabajos Pues bueno Eh Pues eso Nivel medio Y hay mucha competencia En nivel medio Porque hay muchos Caracter artist Y 3D artist Pero buenos Buenos Uff Poquitos eh Poquitos De hecho Los que son buenos Siempre dicen No Eh No es que Entre los buenos Los que somos buenos Nos conocemos todos O sea Me refiero que Que ya En nuestro círculo Ya nos conocemos Entre todos Entonces Eh Fíjate si hay pocos Que se conocen Todos Vale Vamos a ver Bueno ¿Cómo andas? Eh Ya sabes ¿Cuál es el personaje Que estás modelando? Taurus Estoy simplemente Haciendo anatomía Estoy practicando anatomía Haremos pues eso Un día un brazo Manos No se que Porque es que Además de practicar Esto va a ser Para un proyecto Para vosotros Ya os contaré Lo que es Porque esto va a costar Hacerlo ¿Vale? Pero bueno Eh Lo haré Y si Y si os mola En el futuro Pues seguiré haciendo Pero sobre todo es eso Eh Quiero aportar más A la comunidad Y quiero Pues eso Intentar Traer contenido Guapo ¿No? Entonces Esto es parte De ese contenido Y también parte De mi práctica De De anatomía Que he dicho ¿Por qué no No hago esta práctica Aquí en En esto En directo Y eso Eh ¿Para qué casos Crees que podría servir eso? El 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 ¿Qué? Espera un momento El El ¿Qué? Es que Ostras Ahora mismo Me No sé De qué estamos Hablando Juego Me puedes poner El contexto Por favor Hola de nuevo He tenido que reiniciar Peña ¿Qué tal estás? De nuevo ¿Habrá un tema De que hablar especial O Charlando casual No Si Normalito Hablando así Tranquilamente Ahí entre Entre amigos Y tal Por cierto Fijaros que pocos polígonos Estoy usando ¿Vale? Para que la gente También se dé cuenta Que Los polígonos No hay que usarlos Ahí Como a tope ¿No? No hay que usar A tope polígonos No es simple Vale Estoy haciendo con una postura Un poco extraña Que nunca había hecho ¿Vale? Entonces Bueno Estoy tratando De aquí Pues eso Hacer cositas Cositas nuevas Ahí estamos Una pequeña consulta ¿Tienes algún vídeo O curso relacionado con nubes Para personajes Para exportar Substance Sí Tengo varios vídeos Tengo en el curso básico Del canal Que es gratis Tenéis unas nubes básicas De un muñeco de Lego Pero bueno Como concepto Para entender Sirve perfectamente Tengo también Tengo una Con nubes automáticas Para llevarlo A Substance Rápidamente Y tengo otra Que es un tutorial De nubes En Maya Aparte O sea Como simplemente Tutorial de nubes Están ahí todos En Hay dos listas De reproducción De hecho Me parece que si ponéis Aquí como era Abajo tenéis Los comandos ¿Vale? Que pones Exclamación Cursos Bueno está abajo En la descripción De este directo Están las exclamaciones Y ahí tienes Tanto el curso Como Espera Un momento Voy a mirar Porque es que No recuerdo exactamente Como era el A ver un momentito Aquí Si pones Exclamación Creo que es Tutos 3D Y cursos 3D Esos dos Te salen Los dos links Para todos Tutoriales En Youtube Que tengo De 3D Bueno Tutoriales Como tal Luego los streamings De 3D Y todo eso Van aparte Pero me refiero Que esas dos listas Tienes los cursos Y los esto Y ahí tienes todo De V De escultura De todo Así que ahí puedes Elegir el que quieres La magia negra No había otra forma De describir Lo que pasó A mi nivel alto Es demasiado Que tienes Tú ahora mismo No 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 Pero bueno Encima de mi Hay gente Que me aplasta O sea Me refiero Que yo Cada día Lucho Por llegar Un poquito Más a ese A ese nivel Y a ver Si algún día Llega O sea Esperemos Que algún día Llegue Entonces Vamos a hacer Un poquito Más grande El Dynamics Vale Igual Si Vamos a hacer una cosa Voy a sacar Los dedos Ya Voy a sacar Los dedos Ya No sabéis O sea No os podéis imaginar Ahora mismo Lo feliz que soy Con la nueva interfaz Os juro Hoy a la mañana No iba a cambiar Pero he dicho Pero Sergio ¿Para qué quieres tantos botones? He cambiado Y soy feliz Soy feliz Mira fíjate Lo poco que me hace falta Para ser feliz Espera un momentito En su canal de YouTube Hay uno Pero creo que es básico Si bueno Los tres que he comentado Lo que pasa es que Hay veces que están a tope Y luego otras Falta motivación Me gusta estar siempre a tope Si ya lo se Ya lo se O sea Es totalmente normal Me refiero que no 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 os estreséis por eso Ni mucho menos Es Es algo que ocurre Pero vamos Muchísimo ¿No? Entonces Es una cosa muy normal Hay que buscar un poco La forma de De motivarte ¿No? En ese sentido Para que no ocurra eso Estoy No penséis que estoy loco Estoy apoyando la mano En la mesa Para ver como ¿Cómo iría? Tiene un grupo de WhatsApp Illuminati Creo que en la situación Actual hay a trabajo Ya que en muchos lugares Cerraron y otros Que están desde casa Os digo un poco lo mismo Si soy un nivel medio Pues Habrá menos trabajo Bueno no sé menos trabajo Pero por lo menos Va a costar más Encontrar trabajo Pero en nivel alto Da igual Que Ya te digo Da igual que haya Pandemia Que haya Pandemio O Pandemium O sea Es que Si eres nivel alto Eres imprescindible O sea Imagínate un médico Que sabe O sea Que es Yo que sé El que mejor opera La nariz de no sé quién O sea O el corazón Pues evidentemente Ese va a tener trabajo Porque es el mejor O de los mejores ¿No? Entonces Es lo mismo al final A aplicado a todos los trabajos Pero para que ese Fuera el de los mejores Igual Ha pasado 20 años Estudiando como un loco ¿No? Como un loco Me refiero a A mucho A estudiando mucho Eh O sea Sergio ¿Qué pasa entonces Con la channel de Adaptation? Eh Tranquilos Tranquilos Lo del challenge Os avisaré Ayer terminó El plazo del concept Así que Tienen que abrir Un día de estos Lo de esto Eh Eh ¿El qué? Esperad Ah Vale Ah Vale 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 Ahora lo pillo Jugo Jugo Vale Entiendo Es que no lo pillo No lo pillo Vale Lo que voy a hacer aquí es Coger este dedo Vale Y Lo voy a multiplicar Como hizo Jesús Con los panes Y los peces Bueno No con los panes No con el vino No con qué ¿Qué multiplicó Jesús? A ver Vamos a ver Vale Entonces más o menos Ahora no me interesa Que esté perfecto Vale Simplemente que esté Un poco bloqueado Y luego ya haremos Luego ya haremos El Vale Vale Simplemente Tener los Los dedos ahí Y ahora Sin que Vale Los voy a juntar Venga Es que soy un valiente ¿Por qué no? A ver Me estoy situando Porque no recuerdo Aquí está Estoy viendo Dónde están los nuevos botones Vale Hay que hacer un poco más alto Porque si no Ahí se nos va a juntar muchísimo Ahí Se nos junta Pero bueno Da igual Esto es Es un trabajo así De anatomía un poquito Que tampoco No estoy haciendo Nada de otro mundo Simplemente Pues eso Luego ya Iremos con los dedos Después Antes que se me olvide El nuevo Sergio ¿Tú permitirías que se comparta Los directos de Daniel Bell? Sí Por supuesto Jorge Joder Por supuesto O sea Que por cierto Por cierto No sé si le invitó a alguien Pero está en nuestro grupo Daniel Bell Joder Está Está en nuestro grupo De Facebook Madre mía Cuando lo vi Le dije Por supuesto Que aceptar invitación Querido amigo Dani Joder Me hizo muchísima ilusión Por supuesto Joder Todo que sea ayuda Todo que sean O sea Tutoriales Lo que sea Por supuesto O sea Mi Mi perfil de Facebook O sea Perfil O mi grupo de Facebook No es Para mí ¿Sabes? Como para egoísta No, no Es para que aprendamos todos Y por supuesto Los directos de Daniel Bell Son una joya Que están ahí en En YouTube Y joder Por supuesto Por supuesto Que podéis Compartirlo Por cierto Dani Yo le llamo Dani Porque No sé Me sale más Llamarle Dani Hay que decirle a Dani Que se venga un día aquí Al directo Joder Es que me hace ilusión Oye Que quiero conocer a mi ídolo O sea Hay que decir Que venga un día Que charle un poco Con nosotros Y joder De español argentino Aquí De habla hispana Los dos Joder Este que quiero decirle Llevo años que quiero decirle De decirle Oye Vente al canal Un día A hacer una entrevista O hablar un poquito Y no sé qué Pero tío Es que Tiene tantas cosas que hacer Está tan ocupado Que me da un Un apuro Que yo que sé qué Hay que decirle Hay que decirle Hay que decirle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es complicado, ¿eh? Entiendo que es complicado Y todavía se me hace complicado según Cuando son para empresas nuevas o lo que sea Se me hace complicado aún porque, claro, cada empresa Es como un mundo distinto, ¿no? No es lo mismo Si contactas con una empresa, por ejemplo, de España Y hablo de España porque soy de España Que si hablas con una de Estados Unidos, ¿no? O de Japón o de tal, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Porque, claro Cada uno aquí tiene su... Como sus costos Y tal, entonces, lo que igual En Estados Unidos te pagan 5.000, por poner una cifra Aquí igual te pagan 1.000, ¿sabes? Entonces, por supuesto, luego estás Tú para aceptar o no aceptar Pero me refiero que es que es muy difícil ¿No? Entonces En ese sentido Yo tengo que decir también Que no tengo Mucha experiencia negociando porque Por suerte Ya siempre he dicho, ¿no? Por suerte He elegido yo siempre los trabajos Que he querido En el sentido de que Oye, ¿me viene bien por pasta? Pues venga, para adentro Oye, ¿me viene bien por no sé qué? Pues venga, para adentro ¿Sabes? Siempre he elegido Entonces, nunca me ha tocado El tener que estar Regateando, ¿sabes? En una empresa o tal Entonces Tampoco no sé cómo es ese tipo De negociación demasiado Pero sí que puedo decir que eso Que depende del sitio Depende muchísimo del sitio Pues podrás pedir una cosa U otra, ¿no? Tienes que tener muy, muy, muy En cuenta el lugar Desde que te están mandando El trabajo No, a ver, espera un momento ¡Ay, mierda! Que me he liado, me he liado Ya decía yo que estaba haciendo mal esto Vale Que esto es el epicóndilo No es el El codo Genial, muchas gracias Nada, hombre Tutos 3D Eso es, ahí está el link A ver la interfaz Sí, ahora Luego os lo enseño No os preocupéis Tiene nueva interfaz No, no Es mi He cambiado yo la interfaz De ZBrush Sergio Todavía no, todavía no Ya lo veréis Ya lo veis Todavía faltan muchas cosas Por venir Pero muchísimas Ya veréis Ya que sea un triciot Como el de ella Ya te digo Está fuerte ¿Qué honor ¿Qué honor es eso? Ah, el joder Sí, por supuesto Yo estoy Vamos Estoy más feliz Cuando le vi Joder Yo estaba saltando La alegría No sé si Le habría invitado a alguien O le habría salido En recomendados En Facebook O Bueno No sé realmente Por qué Pero Pero ahí Ahí le tenemos O sea ¿Qué honor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estamos! ¡Ey! Tienes un emoticono gracias a KDD y su suscripción Gracias A ver ¡Wee! No sé Me ha salido un emoticono ¿Pero qué es esto? Me habéis dado un emoticono No sé cómo me habéis dado Gracias K17 por la suscripción Pero me has dado un emoticono ahí raro No sé Es el primer emoticono que desbloqueo Estoy hasta ilusionado No sé qué... No sé Aproximadamente Sergio en entrevista con Dani Ya te digo Joder Sería un honor O una entrevista con Grasetti Que también he estado haciendo entrevistas De vez en cuando Sí, joder A Grasetti Siempre también le he querido contactar Lo que pasa es que claro Tengo que hablar en inglés Y ahí ya es doble reto O sea Ahí tengo que... O brasileño Sí, bueno He hecho varios cursos ya en brasileño Así que... O sea, brasileño-portugués Por supuesto Eh... Con lo que, bueno Ya estoy... Ya he practicado No, pero... Entender, entiendo más o menos De tanto que he escuchado portugués Pero... Pero eso No, no hablo Pero joder Sería... Sería un honor Tener aquí a esos dos Para mí son los dos pilares O sea... Bueno, y también me encantaría Traer a Rafa Souza O sea, a mí Rafa Souza Eh... Me ha dado la vida O sea... Ese tío El tío me parece un crack En anatomía Pero... Vamos Me parece un crack Eh... Grasetti Un día conectas con Daniel Vas a tener que tomarte Una semana de preparación Porque cuando lo veas Vas a saltar la alegría Y pues... Ya te... Ya te digo El día que me vea Seré un fan Un fan Fanático ahí De... Oye, ¿me firmas? ¿Me firmas? Sí, sí O sea, es que Joder, es que O sea, Daniel Bell Para mí Eh... Es que suena Suena a... Yo que sé Es que ahora Daniel Bell Es conocido, ¿no? Pero es que Ya he contado Dos mil veces Eh... Daniel Bell Lo que supuso para mí Cuando yo Ni siquiera sabía Que era Daniel Bell ¿Sabes? Y lo que supuso Para... Para esto Para mi trabajo Y para todo, ¿no? Cuando yo empecé Y... Y joder Es que es... Es... Es la leche A ver, ¿qué ha pasado? Se me... ¿Se ha congelado el directo? ¿O soy yo que...? A ver... ¿Se os ha congelado el directo? Por favor, dime que no ¿Se os ha congelado el directo? Claro, si no me decís nada Es porque Se os ha congelado Y no estáis Escuchando esto ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? 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 ¿Me estáis escuchando? ¿Me escucháis? ¿O...? A ver... Espera ¿Me escucháis ahora? Vale, vale, vale Me escucháis Me escucháis Vale, espera Pero... ¿Cuánto de retraso llevo? Porque es que No sé qué ha pasado aquí, ¿eh? A ver... Pero se congela ¿Pero por qué se congela? Pero... ¿Qué... ¿Qué está pasando? Aquí está A ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento Un momento A ver... A ver ahora A ver, a ver ¿Ahora me veis bien? A ver... Decidme patata En cuanto escuchéis patata Decidme patata, por favor Para saber si está sincronizado esto Si me estáis escuchando ahora He quitado un programa He quitado un programa Que estaba ahí En proceso ¿Está sincronizado? Vale, pero... Vale, pero... Tranqui Sergio Patata Ostras, es que va... Claro Es que pasa una cosa en Twitch Y es que cuando se para la emisión Por algún motivo Lo que hace es retrasarse la emisión Con lo que antes Cuando el... El esto era... Era... O sea, yo cuando hablaba Vosotros Contestabais enseguida Pero ahora Debido a este retraso Que ha habido Ahora... Claro, me estáis diciendo patata Por ejemplo 50 segundos más tarde Entonces Si os contesto un poquito más tarde ¿Vale? Que sepáis eso ¿Vale? Que es... Porque... Porque estoy leyendo los comentarios Un poco más tarde ¿Vale? Que sepáis eso Vale, era... Era ese programa Sí Era el programa que se ha puesto ahí a... A... Y... Y me la ha liao Me la ha liao Eh... Todo está bien Tranquil Sergio Vale, ya se ve perfecto Así que ya todo bien, ¿no? O sea... Ya me puedo quedar tranquilo, ¿no? Supongo Esto es una conspiración, eh Twitch no quiere que hable con... Con Daniel Bell, eh Claramente No quiere que hable... Que hable con Daniel Bell Es el destino Nos está separando Vale Vale, pues... Eh... Pues... Si queréis consultar algo Lo que fuera Ya sé que ha sido un poco... Ha sido un poco... Trambólico todo esto Ha cortado un poquito el ritmo Pero bueno Si queréis... Decirme cualquier cosa Pues... Ya sabéis que es bienvenido Vale, ahí vamos Perfecto Perfecto Eh... ¿Tienes sueños un... Un RAT5? Y... Que se acabe la retopología manual Sí, hombre Sí, por supuesto Eh... Cualquier sistema de mejora De retopología Aunque... No creo... A ver No sé hasta qué punto Se va a terminar la retopología manual Pero bueno Cualquier mejora en ese campo La verdad que va a ser Va a ser bienvenido, eh O sea, no... No os voy a engañar Que... Que eso Que va a ser bastante Bastante bueno En ese sentido Que va a ser bastante Muy bien Hola, ¿sabes que al fin Llego a un directo? Agus, ¿qué tal estás? Sí, que no tiene Tableta gráfica ¡Ah! Joder, pues Hiciste un gran trabajo, eh Para no tener Tableta, eh De verdad Joder Hay gente que me sorprende muchísimo En ese sentido Porque es muy jodido Hacer trabajos sin tableta, eh Y por supuesto No lo recomiendo A no ser que No podáis Acceder a una tableta O lo que fuera Pero si Mínimamente queréis Ser artistas Os recomiendo muchísimo Compraros ya Una tableta, eh Cuanto más tardéis Más Más tiempo Habréis perdido En ese sentido Hombre, si queréis tocar Un poquito de programa Y hacer un poquito Cuatro cosas Pues guay, eh Lebrón Vale Vale Ya vamos poco a poco Bloqueando todo Eh ¿Te gusta la escultura clásica? ¿Y cuáles artistas? Buah Me encanta O sea Por cierto A mí Miguel Ángel Me encanta Me encanta Pero a partir de ahora Y esto queda entre nosotros Siempre me confundo Porque ya sé que es Miguel Ángel Pero siempre le llamo Como una tortuga ninja ¿Vale? O sea que es Miguel Ángelo Entonces Eh Miguel Ángelo De aquí adelante Es el escultor ¿Vale? Además de la tortuga ninja Para mí Así que Miguel Ángelo Es el puto hago Es que Siempre que me dicen Escultor Y me sale Siempre Miguel Ángelo Y luego pienso Y digo Si es la tortuga ninja Tío Es que no sé por qué Pienso lo primero de eso Y me choca Porque parezco tonto ¿Sabes? O sea Me dedico a la escultura Y estoy diciendo Una tortuga ninja Es que Me siento ridículo Cuando Cuando esto Cuando lo digo Y por eso digo Entre nosotros aquí Si lo digo alguna vez Y seguramente Seguramente ¿Sabes? Como cuando tienes una cita Con una chica Que intentas Ser lo más Tu mejor versión Y Y sacas lo peor de ti ¿Vale? Pues Pues estoy seguro Que en algún Si alguna vez Tengo una charla Con algún Artista Que me vuelve loco Como Daniel Bell Voy a decir Tonterías como esta Solamente por los nervios Pero estoy completamente Seguro Entonces diría El tío ese Pero este No hay cojones Ha salido Ay Vale Vale Esta postura de mano No había Hecho nunca tan exagerada Estoy mirando un poco mi mano A ver como Como reacciona eso Vale Lo primero que he visto De hecho Espera un momento Voy a hacer igual Voy a sacar aquí Un cacho de De pectoral Igual Si voy a sacar Un cacho de pectoral Y un cacho de Por esto Voy a hacer algo así Voy a hacer un par De huesos Eh Michelangelo Pintor y escultor Durante el día Tortuga ninja Por la noche Hostia Fuera coñas Me cago en la leche Como hay Como hay dios Que voy a hacer A Michelangelo La tortuga ninja Tío Esculpiendo Una escultura De Michelangelo O sea De Miguel Ángel Estaría guapísimo Pues voy a hacer aquí Lo que es El hueso Y como inserta El músculo En el hueso Sabéis Estaría guapísimo Eso sería muy troll Estaría guapísimo Tío Ok Ok 'll Got minimum Estaría guapísimo Espírate Estaría guapísimo Un huracán Estaría guapísimo Tío Te Fuera Estaría guapísimo Es Es arrestó Dos Vale. Vale. Pero a la gente que viera tu porfolio seguro que le molaría. Algún día... Algún día... Cuidado, eh. Igual lo hago, eh. En plan... Estaría muy guapo, eh. Algún día que se me cruce el cable así. Vale. Vale. He visto que este dedo... Aunque esto... Eh... Voy a hacer primero los... Los huesos. ¡Ay, Dios! ¡Qué contento estoy con la interfaz! Una pregunta. ¿El bíceps está contraído? ¿Se hace una línea de medio? ¿Qué sería eso? Espera un momento. Eh... Una pregunta. ¿El bíceps al estar contraído se hace una línea... Eh... Una... Una línea, ¿no? Eh... Depende mucho. Depende. O sea, me refiero a que cuando se contrae, sobre todo... Eh... Lo que se hace es... Abombar el músculo. ¿Vale? Aquí se abomba el músculo. Se acorta el músculo aquí. ¿Vale? Algo así. Así. A ver... Ahí está. ¿Vale? Y, por supuesto, se nota un poquito más lo que es el tendón. Porque lo que haces es... Eh... Ahora, si está del todo estirado... Acortas la distancia que hay entre... Entre el antebrazo. Y el hombro. ¿Vale? Que es del origen y la inserción del bíceps. Entonces... Eh... Acortas. Y lo que se hace es abombar, sobre todo. ¿Vale? Y luego, depende de la grasa que tengas... Sí que se pueden ver los dos... Las dos caras... Caras del... Del... Del bíceps. Por ejemplo, a Bruce Lee se le veían las dos caras. Pero bueno, eso ya depende mucho de... De esto. Depende mucho de... La... Composición... De... De la persona. En sí. Joder, no me saco la... La maldita canción de la cabeza, macho. Vale. Más o menos... Esto sería lo que está pasando en... En el esto. En cuanto a musculatura y huesos. ¿Vale? Que de aquí... El... Ahí está. Vale. Esto sería la... La escápula. Esta sería la clavícula. Eh... También hay que tener en cuenta... Que estamos ante... Eh... Un... Una situación en la que... Estás forzando el hombro hacia arriba. Con lo que la clavícula... Está quedando... Eh... Está quedando en... A ver un momento. Está quedando así como... Eh... Declinado, ¿no? O sea... De normal la clavícula o es recto... O suele ser del revés, ¿no? Un poquito. Bueno... No, depende de la situación ahí, ¿eh? Pero bueno, tampoco... Eh... Suele ser más recto. O sea, más... Suele ser más así. Más... Así. Simplificando mucho la forma, ¿eh? Pero ahora como estamos como... Levantando el hombro... Evidentemente la clavícula también... Se levanta más, ¿vale? Entonces... Lo que hacemos... Es contraer todo... Vale, sería algo así. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Una cosa... Llamada... Acromium Process... Acromium Process... El Acromium Process... Es... Eh... Un huesecito... ¿Vale? Que... Que bueno... Que el huesecito no es que vaya aparte, ¿eh? Va junto a la escápula... Pero... Eh... El huesecito... El hueso determina... El hueso determina... La... La inserción del deltoides medio... Entonces... Eh... Pues eso... Depende de donde esté la inserción... Eso es... Vale... Depende de donde esté la inserción... Pues desde ahí saldrá... El... El deltoides medio, ¿vale? Sería... Un estilo un poquito esto... Vale... Más o menos... Vamos a quitar un poco... Volumesiño... De aquí... Ok... Eh... A ver... Buenas tardes... Llegué a tiempo... Alberto... Sí... Aquí estamos todavía... Eh... Genial... Muchas gracias... Nada, hombre... Vale... Eh... Nembler... Nembler... Eh... ¿Qué más dao? 300... El chair de... ¿No? Ha compartido recompensa con 3 partidimates del chat... 3... Emoticons... ¿Y eso qué es? Que... ¿Esos son los famosos beats o algo así? ¿O para qué sirve eso? Ya que... Es que no tengo ni idea... Son los beats, ¿no? Los famosos beats estos... Es que la verdad que es que no tengo ni idea, eh... De cómo funciona nada de esto... Gracias por esos vídeos... Freakishboy... Nada, hombre... Joder... Encantadísimo... Si os sirven y os ayudan... Pues yo ya... Vamos... Más que contento... Estaría ya... Feliz de la vida... Voy a hacer una cosa... ¡Ey! Muchas gracias a... Alberto... Joder... Muchísimas gracias por la suscripción... De verdad... Joder... Muchísimas, muchísimas gracias... Se agradece un montonazo, eh... Ya sabéis que ayudáis muchísimo, eh... Con todo... Con todo ese apoyo... De hecho, con las últimas suscripciones... Bueno, con... Los últimos meses y meses de suscripciones... Eh... A ver, un momento... Ahí... Con los últimos meses de suscripciones... Me pillé esto... Me pillé... Puntas de lápiz... Me hacían falta puntas de lápiz... Me ayudáis muchísimo en eso... Por lo menos para material y así... Pues... Pues se agradece muchísimo, de verdad... Joder... Wow... Puntas de lápiz... Y una cosa... Mira que me he pillado... ¿Sabes? Esto... Maravilloso, eh... Y de hecho me he pillado a mitad de precio... Porque estaba rebajado... Esto es spam del bueno... No, no es spam... Esto de aquí... A ver, un momento que me ponga la cámara... Para que vea... Sí... Ahí, mira... Esto de aquí... Es maravilloso... Porque tienes... USB por un lado... Y... C por otro... USB-C... Y con esto... Son 128 GB... 15 euros... Me costó... Vale... La mitad de precio... Y meto... Todo que quiero en 128 GB... Y lo meto al móvil... Y puedo reproducirlo... Y no solo al móvil... Al iPad... Que el iPad... Ya sabéis que no tiene... No tiene memoria ampliable... Y esto me parece... Maravilloso... ¿Sabes? Aquí meto... Pues eso... Eh... Fua... Un montón de libros de anatomía... Un montón de tal... Para llevarme para repasar ahí... En la tablet y tal... Joder... Es maravilloso... De verdad, eh... Los que tengáis iPad... Compráos ya... Porque podéis meter ahí... Pues eso... Vídeos... O películas... O lo que queráis... O sea... Eh... Un montón de cosas... Un montón de cosas... Eh... Esto sirve para que... Para... A ver si te haces más... Más directos... Maestro... Ah, vale... No, joder... Pues agradezco muchísimo... Ya sabéis que... Agradezco mucho todo... Todos los apoyos y eso, eh... Mira, ahora tienes un icono de un 1... O sea, ahí en el... Con un rombo así... Con un 1... Es que como todo esto es nuevo para mí... A mí me flipa... Todos los iconos que salen por aquí... A mí... Eh... A mí me flipa... Eh... ¿Qué recomiendo para hacer... Césped estilizado para una base de figura? Estuve probando... Joder... Uf... Césped es algo súper delicado para impresión, eh... Eh... Uf... Es que realmente... Yo el césped lo haría como... Plano... O sea, plano... Yerbajos... Pero como si fueran... Todos pegados... No... No yerbajos así como... Que sobresalen, ¿sabes? Los esculpiría como... Todo pegados... Porque es que si no para impresión... Va a ser un jaleo, eh... Va a ser un jaleo... Eh... Me encanta la anatomía y me esfuerzo a aprenderla... De forma natural... Joder... Si por más o no... No, joder... Pues... Eh... Lo mismo, eh... Estamos en... En lo mismo... O sea, porque yo también... La anatomía a mí me encanta... Me... Me chifla la anatomía y... Y eso... Intento aprenderla también de... De la forma más... Más natural posible... Eh... Muy buenas a todos... Miguel... M-Gel Van... Un saludito, ¿qué tal estás? Vídeo patrocinado... No, no... No, no... No hay ni un vídeo patrocinado... En... En mi canal... Ni en mis directos... Ni... Ni nada, eh... Y si no, lo diría, por supuesto... Pero bueno... Si patrocinase algo... Siempre... Lo haría... De cosas que, por supuesto... Me gustan... Nunca patrocinaría algo que no me gusta... De hecho... Compré solo uno... Me arrepiento ahora... Eh... Pero... El USB ese... Me... Me jode comprar uno porque... Eh... No pensaba realmente... Que me valdría para el iPad, eh... No... No por el USB... Sino por los de... Apple... Que son tan especialitos... Que... Bueno... Especiales... Tienen un negocio ahí montado con los discos duros y tal... Joder... Brutal... Y... Pues eso que no... No pensaba que funcionaría... Y... Ahora me arrepiento porque ya no hay rebaja... No puedo comprar otro... De hecho mi pareja tenía... Otro iPad... Y quería hacerle... Pero como no estaba seguro... De si funcionaría... Pues... No le hice... No... No le hice... No le hice... No le hice una... Vale Pues vamos por aquí Ah, sí, que iba a girar el dedo Iba a girar el dedo aquí ¿Cómo se llama el dispositivo, Sergio? Se llama SanDisk, pero SanDisk, espera, te digo Que te lo he apuntado aquí De hecho hay hasta 256 GB Se llama SanDisk, memoria flash USB Para tu smartphone Android Ultra Dual Drive Type C USB 3.0 O sea, 3.1 Bueno, realmente pon USB 3.1 Guión Tipo C Memoria flash Y supongo que te saldrá Es así, uno como Uno pequeñito que pone SanDisk Así como tiene metálico Y como de goma O sea, tiene como un material De hecho, me cago en la leche El de 256 GB Se ha puesto más caro Ayer estaba 50 Hoy está 65 Joder Quería comprar el caro O sea, el caro El que más espacio tenía Con una mata de pelo Sí, eso es Eso es Básicamente lo da Ayer valería como una mata de pelo A ver Vamos a ir dándole Forma a la mano ya Para ir mejorando un poco esto De hecho, voy a quitar un momento Los dedos Porque es que se ven tan horrorosos Que me quita toda la perspectiva de la mano Me expresé mal Perdona por mi forma de hablar Quise decir que quiero aprender A reproducir el cuerpo De forma más natural Que parezca Ah Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo A ver, vamos a ver Entiendo Sí, es difícil Para que se vea Sí, exactamente ese Pero ten cuidado, eh Que ahí está A 139 dólares Eh En Amazon está Bueno, espera Os lo paso, ya está No Eh, os lo paso Exactamente el que he comprado Yo he comprado el de 128 gigas Que estaba El que estaba rebajado Eh Ahí está Ese es el que El que pillé Eh Hombre, Raúl ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas, tío? Escuché que recién empezaste Esto de Twitch Cualquier cosa que necesites Avísame Yo sé configurar Lo que El tema de OBS Streamblast Así que necesitas algo Muchas gracias Joder Muchísimas gracias De verdad No, es que Ya digo, eh Eh Sí, estoy empezando En esto de Twitch Y no tengo mucha idea La verdad Configurado Lo básico Lo tengo configurado Pero, pero sí que Luego, bueno Cuando empiezan Todas estas cosas De los beats Y todas estas Joder, buf Ahí ya me explota la cabeza, tío O sea Me explota bastante la cabeza Ahí Vale Bueno, ya vamos poco a poco Ya va cogiendo De esta forma Desde el principio Que teníamos Todavía falta Por supuesto Mucho Pero, pero bueno Ya Va cogiendo su Su formilla De esta forma De esta forma De esta forma Lo que te Te De esta forma De esta forma aquí nos crecen como dos bultacos, así como dos bultiños vale, este dedo estaría mirando hacia el otro lado eh, hombre, Raúl, tío muchas gracias por la suscripción joder, muchas gracias tío ¿qué está pasando con el? ¡ay, dios! es verdad, tío es verdad, que tengo que ponerlo es verdad, cierto me tengo que poner con eso, tengo que cambiar la interfaz y me tengo que poner con eso, tienes toda la razón tío tienes toda la razón es verdad, no me acordaba, tío madre mía, ¿os ha pasado alguna vez que os raspáis con con él esto, con la silla y parece que os estáis echando un pedo? es que a mí me pasa constantemente y no sé si se escucha por el micro pero que sepáis que no es no es eso, eh ¡ay, dios! al final como siempre cuando, es que hablo no estoy haciendo ni caso a las referencias tío, estoy haciendo yo a mi bola es que siempre, en Twitch, ya os dije no, lo malo de Twitch es que entre leer comentarios, esculpir y luego, es que no me da ni tiempo de mirar comentarios o sea, comentarios de mirar las referencias siempre me pasa lo mismo a ver, un momentito ¿qué ponéis por aquí? ahora mismo estoy esculpiendo a la Blender y estoy sufriendo con el tiempo de con puto me encanta el programa pero hay que admitir que cuando la escultura no puede competir no, no, no eso sí Zetabras es el rey en escultura sí o sí pero sí que si no tenéis un estilo realista o sea, si no tenéis es que para los que hacen estilizado y así Blender les viene genial pero para los que espera un momento no, no, no ¿a dónde estoy llevando yo esto? espera, espera, espera un momento, eh no, no, no ¿qué estoy haciendo yo? estoy es que muchas veces estoy sin pensar aquí esculpiendo no sé qué a ver así, este aquí y este ahí vale vale eso es y ahora esto vale, vale es que lo estaba viendo raro y no sabía que que estaba viendo raro así yo digo ¿a dónde iba ese tendón? o sea no sabía no sabía a dónde iba ese tendón estaba hablando y vale vamos a guardar con frecuencia frecuencia vale eh un momentito que ponéis por aquí ahí en mi Discord por si necesitas algo te mando un saludo enorme me tengo que ir a trabajar que termines bien con el directo cualquier cosa vale, muchas gracias vale, vale pues muchísimas gracias eh ya eh espera, pero ¿dónde está tu Discord? ¿dónde puedo ver? bueno, estamos todos en el mismo Discord ¿no? o sea, me refiero a que estamos en el todos en el grupo y así así que podemos hablar por ahí tranquilamente cuanta más referencia el modelo tenga mejor podrás reflejarse a todos de tres como las sí, por sí, sí, sí sumar el dominio claro, claro por supuesto, eh yo la forma que estoy haciendo aquí no es la correcta siempre os he dicho, eh que al final aquí estoy haciendo de memoria todo y es porque claro, no llego a todo entre comentarios entre tal no llego a todo pero la forma es con referencias bien hecho tal para esas cosas, ¿vale? pero bueno, es que cuando no puedo llegar a todo estoy estoy ahí medio estresado vale vale muy bien eh no has configurado no, todavía no, tío todavía no no he configurado joder, es que se me ha se me ha olvidado por completo o sea, te juro que vamos por completo, eh vale vale de alguna forma vamos a hacer esto los dedos separados así en poligrupos para que sea más fácil cogerlos después vale vale nada no he no he no he no he no he no he ¿Qué le ha pasado a este dedo, tío? Madre mía Vale, a ver No sé qué le ha pasado a este dedo Vamos a trabajar sobre él Vale Vale Ok Vale, lo que voy a hacer ahora Igual O igual no, seguro Es un ZRMESER para dejarlo Todo pulidito O sea, pulidito, digo, en cuanto a geometría No sé qué le ha pasado a este dedo No sé qué le ha pasado a este dedo Vale, ahí estamos Vale, ahí estamos Muy bien Muy bien Ya vamos poco a poco Eh, gracias por el... ¿Por el qué? Un rinoceronte, tío ¿Qué ha pasado? Sabemos que son... Pero te queremos igual No, hombre, no Que no lo son Creo que los peores están permitidos en Twitch No pasa nada Twitch para esculpir modelos es una mierda No sé Hombre, la gente La gente Lo que más ve son gameplays Eso sí Pero bueno, eso es en todas En todas partes Igual Sí, igual más gente hay en YouTube En ese sentido No lo sé No lo sé La verdad que No he estado No he estado investigando mucho sobre eso Eh... Disculpa, Sergio ¿Cuál es el Discord de los suscriptores? Si no lo entendía Eso es corregir Algún... Eh... No me entero con lo del Twitch y el Discord No El Discord Simplemente tú entras en Discord Conectas con tu Twitch Con tu cuenta de Twitch Discord y te aparece el canal privado De los suscriptores Entonces Puedes entrar y ya está Y de vez en cuando Cuando tengo tiempo Eh... Suelo hacer un directo de eso Pues igual Dando un poco de feedback O lo que sea, ¿no? Entonces Eh... Por ejemplo Yo que sé El siguiente día Tengo una horita libre por ahí Pues... Eh... Pues eso Nos quedamos ahí después del directo Y con los suscriptores Pues... Eh... Os hago como una especie de... De directo para vosotros Y así Pero bueno Es un poco como... Como extra Cuando tengo tiempo un poquito Pues... Eh... Os hago un... Un feedback y eso Eh... Ahí te mandé la solicitud de la mesa De Discord Así que cualquier cosa me avisas Vale Perfecto Pues nada Un... Un saludito Y nos vemos Vale Oye Sergio Quisiera que me echas un... Un ojito Eh... A ver Un ojito El personaje que he realizado De pasado A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Bueno 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 Está... Está bastante guay Está bastante guay Vale Mi... Eh... Lo que le veo Pero bueno Anatómicamente Bastante guay Eh O sea... Eh Bastante bien anatómicamente Eh Lo único Lo único Que te diría Es que Me parece que tiene el dorsal Demasiado pequeño O se le ve muy pequeño Y le hace como el torso De la parte superior Como un poquito pequeña Cuando el... El pecho Y el... Los hombros Se nota que tiene bastante Eh... Grandes, ¿no? Y los brazos, ¿no? Pero el dorsal Hace como que Tiene un poquito pequeño Entonces le haría como que Un poquito más de dorsal, ¿vale? Un poco más de... De... De ensancharla esto Pero la anatomía y tal Bastante guay Además el traje Has hecho uno propio tuyo Ahí con tus... Tus cositas ahí Y... Bastante guay O sea... Bien La capa va con un blocky Bien O sea... Muy bien, muy bien Mola mucho El cuello Igual un pelín más ancho De frente También daría un... Un poquito más ancho, ¿eh? Un poquito más ancho Y luego también Eh... El... El pelo Traer un poquito más adelante Llevarlo un poquito más adelante Unos centímetros más adelante ¿Vale? Y con eso Muy guay, ¿eh? Joder Joder Qué nivel Muy bien, muy bien Eh... ¿Cuál fue tu primer Trabajo relacionado con esto? Mi primer trabajo Eh... Profesional Fue... Fue a... Miniatura Una miniatura Hacer una miniatura Esta parte de aquí es la que no me convence Bueno, vamos a hacer una cosa que es Voy a proyectar en un momento Eh... Esto Vamos a proyectarlo ¡Ay! Qué guay mi nueva interfaz Madre mía Estoy más contento Estoy haciendo un ZRMESER Espero que no se pete el directo Vale... Aquí tenemos el ZRMESER Bastante bien hecho Y vamos a proyectar ahora El proyectar ¿Dónde tenía yo? El proyectar 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 aquí Joder, mucho mejor, eh O sea, en cuanto a interfaz, eh Mucho más claro todo Vale Pues ya tenemos con... Con ZRMESER Hecho Así que ahora ya Vamos a empezar a posicionar ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale Ahora ya está Está mejor posicionado Eso es Vamos a ver Es de tu curso Ah, sí, lo de la imagen, sí Me refería a que Twitch Para el que modela es una mierda Porque no puedes estar muy centrado Sí, ya lo sé Es que al final estás como No estás a una cosa y a otra Y es un poco Es un poco lioso, la verdad Sí Un momentito Voy a contactar Es que he quedado con uno Y le estoy preguntando A ver si Si esto Mario Substance Painter Me gusta mucho Mari Pero Substance Painter Como estoy más familiarizado Pues Me quedo por eso Porque He trabajado más con eso ¿Probaste En vender modelos En Cool 3D O alguna página similar? No Me han ofrecido varios Varios curros así, eh Vendiendo modelos Pero no 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 he empezado O sea, más que nada Porque no tenía necesidad O sea, es Si un día me falta trabajo Y tal Pues Tendré que buscarme La vida con Con esas cosas, ¿no? Pero Pero por ahora Como no tenía necesidad Tampoco, pues Pues eso No he puesto, ¿no? A vender Ok Ok Muy bien Este es un proyecto secreto Hombre A ver Es secreto en el sentido De que Quiero Quiero enseñaros Una cosa que tengo pensada Con esto Pero no Esto en sí No es un secreto Estoy haciendo un brazo Sin más O sea Pero a partir de esto Si que hay un Un segretillo por ahí Vale Voy a coger esto Me parece muy largo el brazo En la parte superior Entonces lo que voy a hacer es Encogerlo un poquito No es un secreto A ver. Vale. Ahí estamos. Vale, me parece que está un poco mejor en cuanto a tamaño, a proporción. Un poquito mejor. Creo, vamos. Vamos a ver un poquito, a ver. Sí, yo creo que está un poquito mejor, ¿eh? Vale. Vale, tenemos un ratito más. Yo intentaré a ver si llego para la gloriosa tableta. Perfecto, pues dale caña. A ver, a ver si puedes conseguirlo. Digo el personaje, eh... Ah, no. No, el personaje que estoy haciendo es otro, es otro. Ya lo veréis. Ya os dije una pista en el anterior directo. No sé si alguien se acuerda. Trae a Daniel Dela al directo, hombre. Joder, ojalá. Ojalá, chaval. Le iría a gusto para traer. O sea, para venir. Vale. Ok, entonces esto... Estoy haciendo una especie de escápula, ¿vale? O sea, por si no... No lo visualizáis ahora mismo. Estoy haciendo una especie de escápula. Que la escápula se junta con esto. Vale, vamos a hacer por grupos un Dynames. Así, por ejemplo. Ahí. Vale, y aquí tenemos... Lo que es... La clavícula. Vale. Sería más o menos... Por ahí. Vale. 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 Perfecto. Entonces, vamos a sacarle también a esto. Voy a intentar sacarle de aquí... Hacia abajo. Así. Y un poco hacia arriba. Simulando un poco la escápula. Vale. Vale. Vamos a dar un poquito más polígonos a esto. Así. Eso es. Arriba, abajo. Y ahora vamos a hacer un poco la forma de escápula. Que sería algo como... Tampoco voy a hacer exacto, ¿eh? Simplemente es un poco la forma general de la escápula. Espera, la escápula. Un momentito. Voy a... Voy a hacer aquí un dibujo porque ahora mismo se me ha ido la... La olla. Sí, eso es. Sí. Se me ha ido totalmente la olla. Me... Me... Voy a hacer aquí ahora mismo. Coño, que escápula le he hecho. Dios mío. Me he pasado 14 por en este momento. Vaya escápula que le he hecho. He perdido la proporción por completo, chaval. Madre mía. Un poco más y le mato con la escápula a alguien. A ver, un momentito. Vamos a hacer... Vamos a hacerlo un poco bien. Aunque no sea... Joder, es que casi... Casi mato a alguien. Simplemente es para un blocking, pero bueno. Ah. Así. 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 Vale, y la escápula llega... Es mucho más pequeña. Me he pasado 14 pueblos con... Con la... La forma de la escápula. Vale. Vale, digamos que es algo así. Más o menos. Tampoco estoy aquí... No voy a hacer una escápula ahí... Tal, pero... Ya le vamos a dar un poquito la... La forma de la escápula. Vale, que... Estoy viendo aquí... Recordando un poquito. Vale. 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 Vale, digamos que es algo así. Más o menos. Vale. Entonces... El músculo llegaría... Más o menos a la escápula. Ahí. Y este llegaría... A la clavícula. bueno, ahí, ahí va ahí va más o menos posicionado más o menos vale y seguimos contestando a ver, ¿qué ponéis por aquí? ¿cuánto tiempo ha tomado aprender tantos programas? como hasta ahora estoy aprendiendo un poco de... no no te preocupes, o sea he aprendido muchos programas y cada vez pienso más que, hombre, a no ser que seas un técnico de artista o seas un modelador o lo que sea, no, pero si eres escultor, olvídate de programas o sea aprende a esculpir y ya está olvídate de programas, de verdad te recomiendo y es el mejor consejo que te puedo dar ahora mismo no por nada, eh, simplemente porque aproveches el tiempo o sea Gracias. Vale, ahí estamos. Llamamos poquito a poquito. Llamamos poquito a poquito. Llamamos poquito a poquito. Llamamos poquito a poquito. Uff, que calor hace. Vamos a intentar... A ver... ¿Por qué no coge? ¡Ey! ¿Quién ha hecho? ¡No! ¡Ah, claro! Que he cambiado de... ¡Cagüen! Que he cambiado de esto. Yo mismo he cambiado. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, chicos, que... Lo hacemos enseguida esto. Así. Ya está. Cogemos así... Y listo. Podemos trabajar ya... Solo con este dedo. Lo giramos un poquito... Perfecto. Perfecto. Luego ya lo haremos un poco mejor. Pero bueno, algo... Algo mejor que el anterior dedo y ya está. A ver qué ponéis. ¿Sabes si de todas las empezaba a meter drivers para los 3D de Conexion? Space Navigator... No tengo ni idea de lo que es eso y no tengo... No sé. La verdad que... La verdad que no te sé decir, ¿eh? No has pillado ahí... Ese tema... No sé qué decirte. Consejos para la tonelada femenina. Para hacer una mujer corpulenta sin que parezca un maromo. Como Abby de Last of Us. Sobre todo... Joder, es que parece tontería, pero sutileza, ¿sabes? Que si ves, por ejemplo, un hombro y un bíceps... Veas la silueta del hombro y el bíceps, ¿no? No marques en sí el hombro y el bíceps, ¿no? Sino que seguirte un poco de siluetas, de contornos, de... Un poquito de todo eso, ¿no? Eso es lo más importante a la hora de... De crear una silueta femenina así como muy femenina, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, se dice fácil, pero... Pero luego hay que practicar con bastantes... Mujeres. Que es que mal suena, pero... Hay que practicar con bastante... Para... Para pillarle un poco el tranquillo. Lo acesso... Y ya está... Lo accesso... Mujeres. ¡Gracias! a ver, que decís por aquí ya lo siento, es que me cuesta un montón no sé, últimamente, el hecho de concentrarme las dos cosas a la vez no trabajas con Sculptris activo no, la verdad que no a ver, es una buena herramienta, pero me crasheo unas cuantas veces y ya desde entonces dije es que cuando me crashean algunas herramientas ya no sé, no me apetece ya trabajar con ellas, aunque es una muy buena herramienta eso no quiere decir que sea mala herramienta, ni mucho menos eso no hay ni mucho más no me apetece. vale o más o menos más o menos ahí tenemos un dedillo vale no está mal no está mal va a ser un directo que hemos hablado tanto y que he parado tanto y se nos ha craseado o ha craseado tal y bueno hemos hecho bastante en ese sentido muy bien muy bien así me gusta bueno hemos practicado un poquito de anatomía no está mal no está mal queda un poco la intención ¿no? practicar un poquito y en la siguiente quiero seguir esto avanzar un poquito con esto muy bien pues vamos a leer los últimos comentarios ¿vale? antes de antes de pasar con esto o sea con el directo vamos a ver vamos a leer un poquito los últimos comentarios una duda habitualmente modela la parte del personaje en proyectos en proyectos diferentes o recomiendas hacer en todo el mismo yo hago todo en el mismo pero si que si es muy grande el proyecto lo podemos hacer como como separado ¿no? entonces voy a acercar un poquito la la voy a poner así para que se vea ahí estamos espera aquí estoy abriendo aquí el disco un momento no sé ni dónde estoy aquí estás vale demasiado fuerte para ser Miles me da a mí mucho brazo ahí Miles es un chaval delgadito no pero esto no es el personaje no es el personaje este esto es son estos anatómicos o sea el trabajo es anatómico sin más ahora mismo por fin no tengo ni un personaje quiero hacer alguno qué tipo de personaje me aconsejas que tenga un poco de todo hombre a ver yo me centraría un poco en lo que en queréis espera estoy en en ahora voy pues eso que yo te recomendaría hacer lo que te gusta hacer vale no haría lo que por ejemplo si te gustan el manga en 3D pues haría manga 3D y no haría por ejemplo zombies no sé por ponerte un ejemplo pero si quieres hacer un poco de todo pues sí que pues haría pues un día una temática por ejemplo vikinga otro día una temática samurai otro día otra temática distinta entonces un poco según tus gustos al final date cuenta que esto este aprendizaje es duro porque tenéis que trabajar mucho entonces tenéis que hacer lo que os gusta a vosotros eso es el secreto hola Sergio saludos desde Argentina entro en un vivo estoy haciendo tu curso de Hotmart y muy bueno muchas gracias guillotello muchas gracias y me alegro mucho que te esté gustando de verdad o sea me alegro y nada ahora mismo en el portfolio no tengo ni un personaje quiero hacer alguno ah vale eso he leído eso hacer simplemente personajes que que queráis los personajes de fantasía rollo duendes monstruos suelen ser agradecidos para empezar también si hay mucha gente que le encanta estas miniaturas de Warhammer y todas esas cosas y todo ese rollo suele ser pues eso ogros orcos no sé qué pues todas esas cosas hay mucha gente que le encanta ese rollo yo por ejemplo ya sabéis que soy de superhéroes eso es yo soy me encanta ese ese ámbito pero ya digo o sea que podéis hacer cualquier cualquier tipo de esto a veces no sé si me refiero fantasía o tirar por personajes de estilo soldados y eso es que eso ya depende de tanto de de gustos esa escapulada es una raqueta de pádel una raqueta de pádel donde ves una raqueta de pádel no veo la raqueta de pádel ay cuanto más realista más minucioso hay que ser eso es si eso si totalmente totalmente y un soldado le vas a tener que meter clothing y si lleva armas has his face también ahí aprendes un poco de todo ahí si en los soldados aprendes un poco de todo si te interesa eso está guay donde está el hellboy lo tengo aparcado volveremos al hellboy volveremos lo que pasa es que estoy esperando ahora a lo del art extension challenge y bueno estoy haciendo unos estudios anatómicos de mientras pero pero eso volveremos ahí supongo que eso le hará más puntos a la hora de que te contraten no si eso si que sepas hacer un poco de todo pues te da siempre más puntos por supuesto si te contrata un artista gráfico dificultad de trabajo eso siempre y no ya eso es eso es totalmente colmillo totalmente es spiderwen ese personaje es uno de los que voy a hacer es mi mi personaje femenino favorito spiderwen no es spiderwen pero es uno de los siguientes que voy a hacer si posta tu hellboy en vídeos de youtube si es verdad no he puesto los vídeos de youtube igual ya los pondré si es verdad cierto que forma interesante esta de trabajar me alegro que te que te mole o no se si te refieres a esto de hablar o no se muchas gracias Sergio por los directos y todo al igual que te digo que estoy haciendo el mismo curso de Hotmart y es una locura realmente muchas gracias osea me alegro muchísimo de que te que te esté molando de verdad eh osea no no hay mayor alegría que os guste estaba nerviosísimo antes de lanzar el curso de eso de haber como eso a ver si os molaba o no estaba muy nervioso la raqueta decía por el tamaño del principio ah vale si si tenía un tamaño muy 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 grande una consulta sobre artstation challenge cada cuantos hacen los challenge porque he aprendido en tanto tiempo de tu curso y me tiré de videojuegos vale yo el challenge siempre te aconsejo sea de videojuegos o no mas que nada para que te des a conocer es un buen modo de darte a conocer entonces te recomiendo si o si los challenge osea de verdad eh si o si y suelen ser dos veces al año ahora mas o menos en verano y luego un poco mas adelante normalmente en octubre noviembre suele ser tu curso de juego está regalado para lo que es joder me alegro muchísimo de verdad que os guste eh que da gusto ver el contenido como el tuyo en twitch y tener un feedback tan directo joder muchas gracias muchas gracias se agradece muchísimo ya me ves ya me voy contento si es que entre la interfaz de y vuestros comentarios ya yo me voy contento así que nada muchas muchas gracias a todos por estar aquí de verdad si os mola esto ya sabéis luego en youtube lo subiré esto y y un me gusta o lo que sea un comentario ya sabéis que agradezco muchísimo y compartirlo por ahí y y nada nos veremos en un directo nuevo haciendo pues igual igual hago el torso de la chica o alguna cosa así no sé igual sigo con esto veremos un poquito daremos trabajos anatómicos entonces la verdad que y nosotros más por tus masterclass muchas gracias si el curso está buenísimo cada vez que termino de hacer uno de mis vídeos me quiero dar un descanso me engancho y volver a ser un genio total muchas gracias yuquito muchas muchas gracias así que nada muchas gracias a todos y nada nos vemos en un siguiente directo vale agradezco todo el apoyo que me habéis dado durante el directo de hoy y muy a gusto así que nada nos vemos en la siguiente un saludito gracias